Hay muchas críticas porque se prometió que no habría apagones, pero desgraciadamente no se pueden controlar los fenómenos naturales por las heladas que se registraron en el norte del país, explicó la diputada federal por el Distrito 03 de la Costa Grande, Mari Carmen Cabrera Lagunas, cuando se le preguntó sobre los cortes a la energía eléctrica que se registraron esta semana en la Costa Grande y varios estados del país. Lamentó que por muchos años gobiernos anteriores dejaron de invertir en almacenamiento de gas, no se le invirtió en la infraestructura para generar gas porque México también es productor de este combustible, dejando que la iniciativa privada se encargara de traer este insumo de Estados Unidos, un negocio que se hizo con los gobiernos pasados. Precisó que por el país pasan líneas de gasoductos desde Texas a México, uno pasa por Monterrey y otro por Durango, lo que actualmente tiene al país parado por las heladas al sur de Estados Unidos. Criticó que en el gobierno de Vicente Fox o Felipe Calderón, cuando tuvo excedentes de la producción petrolera, no invirtieron en infraestructura para que el país fuera autosuficiente y no depender de si se colapsa, si nos venden gas, si un termoeléctrica o estación de energía eólica deja de funcionar. Por eso el presidente de la república ha insistido en invertirle. Precisamente sobre la energía, recordó que también se sigue discutiendo en la Cámara Alta la ley de energías, que la parte central de esta es bajar costos de mantenimiento. Indicó que hay 32 estaciones privadas que le venden energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad, y ésta, a su vez, mete la energía a sus conductos. Pero es la CFE quien absorbe los gastos de mantenimiento, pérdidas cuando no se apaga luz, sustitución de los postes, cables, transformadores. Entonces, ahí es donde el presidente de la república dice, compartamos los riesgos, mantenimiento de las líneas, y no solo el Estado mexicano tiene que absorber esta parte. Dijo la congresista, porque eso impide que CFE tenga ganancias, puede invertir y bajar costos en megawatts, que eso se verá reflejado en los recibos de luz de la gente. Comentó que la discusión, los foros, el gobierno, la iniciativa privada, están considerando si se tienen que compartir riesgos, mantenimiento, para que podamos ayudarle al pueblo. Si gane la iniciativa privada, pero también el pueblo, el gobierno, refrendó que si no se tienen ganancias, no se puede invertir, y por ello que el día viernes próximo se tiene que aprobar esta ley, que se está decretando tal cual la mandó el presidente Andrés Manuel López Obrador, con ajustes tal vez en algunas reservas. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.